A ver, eh, ¿cuánto te falta de la campaña? Eh, no lo sé, es la primera vez que me lo paso Así que no tengo ni puta idea Diría que unos cinco voces o así O quizás seis, no sé Voy a intentar el Parry, a ver si ¡Oh! De puta madre Le he quitado Quizás no es la mejor idea quedarse ahí O sea, fase dos directamente Con el Mierda, ahora le podía pegar He llegado directamente a fase dos Con Me voy a concentrar Paso de De hablar Ahora Y la copia tiene su propia barra de vida Por lo que veo Joder Déjame curarme Vale Este está muerto ya No No le pillo el timing a ese ataque lento A la copia le queda una hostia Este cae ya, este cae ya No he visto ese ataque Copia muerta No, 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 no No me mates Bueno, más o menos Déjame curarme Vale Puta madre No hagas Si no hace nada raro Está muerto No tengo También No Cuatro Estus Es que Hijo de puta Ya tenemos boss Me ha costado O sea Empezar el streaming Me ha costado bastante Porque Me he perdido O sea Tenía que buscar el puto camino Bueno Pero Este Por fin Un boss Que me ha costado un poquito Me lo he tenido que matar a la cuarta Vale que Siempre el primer trade Lo utilizo como Como Trade de análisis Y tal No suelo Pegar a posta Para Observar un poco los movimientos Y tal Pero me ha costado cuatro trades Creo que es el boss Que más me ha costado De De todo Asus 3 What? Ah Ese es el bug ¿A qué te refieres? Pero si He cogido las armas Todas las veces ¿No? Pues que joder Puta En serio Encima que Que me molesta En hacerlo bien ¿Sabes? Pues Joder Igual Si veo que Aburro demasiado Aquí a la peñita Igual Utilizo la táctica Perdedor Puto loser De mierda No vales No mereces La vida Y me pongo a cubrirme Con el escudo Porque igual Igual soy un puto loser De mierda O sea Ni me molesta En coger las armas Cojo loco A ver Amiga Claro que si Todos los días De puta madre Eso lo he esquivado Hace media hora Que le da el puto botón Y elijo El peor momento Para curarme Para más Pase dos Haz tu mierda Eso es Hostia No gires No gires Hace mi No gires Hace mi Ese no era El puto trato Lo he podido matar Tres Mira que me sé Se ataca Creo que hay una Suscripción o algo Anonymous Ya subscribe Muchas gracias Anonymous No me Deja moverme Esto Muchas gracias Por la suscripción Y por apoyar al canal En estos momentos De dificultad Que es cuando Más Te lo agradezco Este boss No puede ser tan difícil Si es una puta mierda Y además Es Estoy Es totalmente De mérito mío Por ponerme nervioso Si es que Lo estoy haciendo mal Yo si es El boss En realidad es fácil Y le tengo leídos Todos los tiempos Y demás O sea El boss No es difícil Ahora haces el horizontal Ahí Y ese es tu último ataque Tienes que ganar Por el sub Nuevo Solo me ha dado tipo A leer ese mensaje Pero si Tengo que hacerlo Por Por el señor Anonymous Joder Ah Te llevas una Ahora el circular Eso es Ya Voy a hacerlo a mi estilo Mi estilo es Es lo mejor Calmadito Una hostia cada vez No hay prisa No hay ninguna prisa No tengo prisa No tengo prisa Aquí No tienes prisa No le queda poca vida Al boss No tienes prisa En matarle Porque no le queda poca vida Acabas de empezar el combate Y ahora va a hacer Círcula No tienes prisa Víctor No No tienes ninguna prisa En matarle No Te están sobrando Ocho de estos Porque en realidad El boss es puto fácil Simplemente me tenía que concentrar Un poco Joder Siguiente espada Y ahora el Necesito Una de las ventanas Que tengo estudiadas Esta ventana La tengo estudiada Horizontal Este es No sé por qué Le he dado dos No sé por qué Le he dado dos Me están entrando prisas No Estás muy tranquilo Víctor Estás tan tranquilo Que este es su último golpe Dos Tres Muerta Me han sobrado Ocho de estos A final Apalante Gracias al puto Nuevo sub Muchísimas gracias Nuevo sub Ha sido La fuerza Del nuevo sub La que me ha hecho Conseguir la puta victoria Así que bueno Creo que tenía Diez mil almas Voy a intentar Cogerlas Pero tampoco Es demasiado Se te convirtió En mujer El avatar What? Siempre ha sido Una mujer Vale Tengo las almas Un poco ahí Al fondo Vale Vamos a ver Aquí lo puedo Se me queda muy lejos De Del ataque Circular Para meterle ahí Y ahí No puedo ser Gritty Metiéndole dos ¿Dónde están las almas? ¿Están por aquí? Ahí Me he quedado fuera De rango Vale Me parece muy Difícil el combate Para nada Uah Se para Se tapa todo el daño Me lo juro Vale Ya le he quitado Casi la mitad de la vida Y le he dado Vale, vale Tranquilo ahora Parece que con esto Te mata o algo Porque Tremenda Hostia Vale Se queda stuneado Pero parece que Vale He leído bien El movimiento ahí Ya le tengo a mitad De la vida Y no veo que Pase a fase 2 Hostia Se me lo he comido entero Ah, vale Esto es la fase 2 O sea Me empiezan a tirar Mierdas Uff Uff Ese timing Ha sido horrible De todas formas Creo que me lo puedo pasar Muy fácil Ah, va a tirar Hostia El láser Pero eso sí que complica El combate Bastante Porque como no estoy mirando En esa dirección No sé por dónde esquivar Vale, ya le queda poquito Ahora me tiran bolitos No me ha comido ninguna De momento Pero uff Hostia Tengo que mejorar Mi timing De curación Ahí No, 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 no Venga Este me lo he cargado A la segunda Fácil, fácil No Vale Vamos a ver ¿Qué más? Parece 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 que eran dos A ver Cómo está aguantando El último golpe Sí Victoria A la segunda Hostia Que no me mate ahora Hostia Que no me mate ahora Eso Vale Conseguimos otro logro Armadura del asesino Del dragón Es logro desbloqueado De puta madre Vale Este boss Así como la bailarina Me ha gustado bastante Este Nada Al segundo Trae Easy peasy ¿Aún no has matado al boss? Nope No sé por qué O sea Me lo sé de puta memoria Y aún así Me pongo nervioso Ruedo mal Y la jodo Ahora se va a teletransportar Y no ruedo Otra vez Nada Easy peasy Da igual ¿Ves? Otra vez Que sé que va a hacer ese ataque Y no Ruedo Vale Ahora el gordo Otra vez Estoy rodando A destiempo En el TP Tengo que esperar un poquito más Después del TP Y ahora le he metido un golpe cuando no tocaba Nah Estoy Mucho de mérito mío Aun saliéndome lo estoy Estoy haciendo mal Por ejemplo Por ejemplo Otra vez Sé que me tengo que esperar Y aún así Me sale instintivo rodar Nada más Ver el TP Y otra vez que me como esa Vale Ahora viene la gorda Oh He fallado Plop Hazlo por Hugo Venga va Me lo voy a cargar por Hugo Esta es la buena Espera un poco Y esquiva Espera un poco Y esquiva Espera un poco Y esquiva Vale Cojonudo No hagas más magias Hijos de puta Espera un poco Y Va a hacer la gorda Vale Ahora solo tengo que Espera un poco Y esquiva No No me he esperado un poco Al menos Tengo todavía Estos Vale Ahora va bien Solo tengo que repetir La fase 1 Todo el rato Tío Si es que no es difícil Joder La fase 1 Y la fase 2 Son iguales Lo único que está el otro Pegando A ver Necesito esta mina Oh Vale Y explota Acabo de esquivar los pequeñitos Antes Vale Gordo No Lanza de alma Ahora no Esa lanza de alma Me ha jodido Ahí no estaba Rango Para pegarle Venga Pégame Vale Joder Por fin Uff No era tan Era muy fácil Es que era muy fácil Lo único que estaba poniéndome nervioso Todo el rato En cuanto He pasado a fase 2 Cogiendo ritmo O sea Sin morir al principio Muy fácil Es que eran Exactamente iguales La fase 1 y la fase 2 En cuanto a Los ataques melee Solo que Un poquito de magia Ya está Es que era muy fácil